Hola hola chicas y chicos como están? Bienvenidos a las recetas de Doña Blanca y pues en esta ocasión les voy a preparar un rico y delicioso atole de ciruela empezamos con la preparación aquí tengo 2 litros de agua en esta cazuela al cual le voy a agregar una rajita de canela esto nos lo vamos a llevar a la estufa aquí lo vamos a dejar a que la canela suelte su color, su aroma lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí unos minutitos mientras la canela está lista vamos a agregar aquí masa esta es masa de maíz y son 175 gramos los que yo estoy utilizando ustedes pueden prepararlo con maicena o harina de maíz aquí le vamos a estar agregando una taza de agua vamos a licuar muy bien nuestra masa y en este momento vamos a pasar nuestra masa que ya está bien licuada la vamos a pasar por el colador y este paso es opcional si ustedes gustan dejarlo así sin colar está perfecto mientras la licuadora deje la masa muy bien licuada está muy bien verdad entonces yo lo estoy pasando por el colador y bien aquí tengo la ciruela que yo voy a estar utilizando esta es ciruela pasa o ciruela española no sé cómo la conozcan y esta no trae hueso miren hay alguna que sí trae un huesito esta no lo trae entonces esta es la que vamos a estar utilizando y de estas son 270 gramos los que yo voy a ocupar lo vamos a agregar a nuestro vaso de la licuadora así tal y cual donde molimos la masa no tienen que enjuagarla vamos a estar agregándola todo siempre cerciorándonos que no tenga un huesito porque de vez en cuando si sale una que otra con un hueso verdad pero por lo regular viene sin el hueso esta ciruela miren aquí como ven ya está en nuestro vaso de la licuadora y le vamos a agregar azúcar yo voy a agregar una taza un cuarto de azúcar en total aquí le agregué menos pero vamos a en total va a ser una taza un cuarto de azúcar y le vamos a colocar nuevamente como vieron la masa ya licuada la volvemos a licuar otra vez y aquí el licuado es como ustedes gusten pueden dejarlo bien licuadito o que tenga los pedacitos de la ciruela como ustedes gusten pues miren aquí mi cazuela ya soltó el aroma vamos a agregar la ciruela con la masa licuada y vamos a estar haciendo movimientos para que no se nos vaya a hacer bolas la masa vamos a estar moviendo constantemente verdad miren aquí viene la otra masa la otra azúcar perdón que le estoy agregando ustedes pueden agregar la azúcar a gusto de ustedes yo en total le puse una taza y un cuarto de taza de azúcar pero como les digo es a gusto de cada uno de ustedes también la pueden endulzar con leche condensada si lo desean y miren aquí ya está espesando yo le voy a agregar un poquito de bicarbonato de sodio solamente un poquito como ven esa cucharita es de las que les dan de comer a los bebés entonces es muy poca cantidad la que estamos utilizando de bicarbonato seguimos moviendo para que se cocine muy bien nuestra masa que quede muy bien cocinadita y que espese un poquito más nuestro atole aquí cambié de cuchara agarré un globo verdad un batidor de globo y le estoy agregando una lata de media crema seguimos moviendo y aquí le voy a agregar una lata de leche evaporada y recuerden que les voy a estar dejando los ingredientes aquí en la pantalla para que vean y si no también se los dejo en los comentarios toda la receta completa y continuamos moviendo nuestra atole no se vayan a descuidar para que no se les vaya a quemar o no se vaya a hacer bolas y que les quede muy sabroso aquí también tengo leche regular esa es leche de galón y es litro y medio a que les voy a estar agregando a este atole litro y medio de leche regular y como miran no dejo de mover el atole siempre tenemos que estar muy al pendiente para que como les dije anteriormente no se nos queme miren aquí ya está bien espesito nuestra atole aquí va el otro poquito de leche que les dije según como ustedes lo quieran de espeso como les dije en total es un litro y medio de leche la que yo le estoy agregando ustedes van a ir viendo la consistencia según como ustedes les vaya gustando por eso es muy importante coser la masa primero para que quede muy bien cocidita probamos de azúcar a ver si le hace falta o no miren para mí está perfecta ahí y como les dije fue una taza y un cuarto de taza la que le coloqué de azúcar movemos muy bien porque abajo se pega si no le dejamos de mover cuando este esté hirviendo le apagamos y aquí tengo dos tazas el cual vamos a estar preparando nuestro atole colocando más bien verdad y miren nada más que delicioso atole con este frillito que está haciendo este atole es ideal súper delicioso y miren el colorcito que tiene se los recomiendo chicas y chicas este atole queda delicioso miren nada más aquí voy a colocar una pieza de pan que este panecito voy a estar ay que delicioso miren nada más súper esponjadito con este atole mmm delicioso pues así es como me ha quedado mi atole chicas y chicos muchísimas gracias por estar aquí gracias por sus comentarios se los recomiendo nos vemos próximamente en las recetas de Doña Blanca